Está bueno, está bueno en la costanera, viste que por ahí te quedás sin... Te agarrás la puerta, te agarrás la puro, ¿no? Sí, ahora llevas el cargado. Bueno, genial, ¿eh? Muy interesante. Sí, la verdad que es muy interesante. A cuidarlo. A cuidarlo, bueno, todo un logro. A cuidarlo, ¿eh? Se pasó en San Antonio hace poquito que contamos la historia. Bueno, ojalá que... Bueno, pero hay cámaras ahí. Eso estaba pensando. Están las cámaras, está el Skype Park ahí, ¿no? Está pegadito. Entonces están las cámaras de seguridad, así que atentos. El que se haga el gracioso de ir a romperlo, va a ser sancionado. Claro, así es. Muy bien, aprovecharlo. Cambiamos de tema, Marce, porque están haciendo una campaña solidaria de colección de leche, ¿no? Bien. Para poder ayudar a quienes más necesitan. Se unieron el Club Lechero y la escuela IES Nocturna. Bien, bien. Estamos en contacto con una de las alumnas del IES. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Hola, Marce. Hola, Sofí. Hola, Estefanía. Bueno, un placer tenerte. Contanos un poquito, bueno, ¿cómo es la idea y cómo colaboramos? Bueno, la idea es un proyecto que estamos cursando en la materia de formación para la vida y el trabajo con la profesora Marcela Bazán, con los chicos de la escuela Nocturna de cuarto año. Y, bueno, la idea, básicamente, es juntar leche para brindárselas a aquellas familias que antes iban al merendero. Y como ahora estamos con los protocolos, la pandemia y todo esto, esas familias no pueden acceder a esto. Así que, bueno, por medio de Flor, que es la coordinadora del Club Lechero, nos pusimos en contacto con ella para ver cómo podíamos trabajar. Y, bueno, decidimos ponernos en campaña para juntar la mayor cantidad de leche larga vida o polvo que se pueda para ser donada. Bien, bien, buenísimo. Y, ¿cómo fue que todos los alumnos se fueron uniendo? ¿Cómo fue esa reacción? Bueno, estamos constituidos en varios grupos, pero, bueno, nuestro grupo fue el que más impactó. Y, por el hecho de decir que tuvimos más repercusión por el momento, también estamos trabajando con el Hogar Cura Brochero. Bien. Que ellos también están juntando donaciones de caldos, condimentos, fideos. Pero, bueno, nada, impacto fuerte, hay mucha ayuda con todos los que están difundiendo y estamos intentando llegar a máximo público para que estas familias tengan, por lo menos, que comer, porque es real que no se ve, no se sabe, pero no llegan a fin de mes, no tienen que comer y son muchas las familias. Tal cual, es verdad, es verdad. Así que, bueno, acompañar a cada uno de los grupos y a donar. Con un litro de leche, que no es nada, podés ayudar. ¿Cómo puede hacer la gente que tiene para colaborar? Bueno, se pueden comunicar conmigo o con Flor, que en todos los posts están los números, o bien la pueden dejar en el kiosco Cristian, que es en Avenida San Martín 555, al lado de la perfumería Bertoldi. Así que, ese sería el punto de entrega, si es que... En pleno centro. En pleno centro. En donar. Claro, en pleno centro. En pleno centro, ahí en diagonal a la municipalidad. Así es, así es. Exactamente, sí. ¿Hay un tiempo límite para esta campaña, Estefanía? Y sí, sería más o menos hasta antes de fin de mes, por el hecho de que Flor tiene que entregar ya lo antes posible las leches porque las familias las están necesitando, porque nos llegan muchos mensajes por día de familias que están pidiéndolos la leche y últimamente no estamos con tanta cantidad como nos hubiera gustado. Es muy difícil. Es muy difícil, es verdad, es verdad. Está complicada la situación, tiene una crisis importante y que obviamente nos pega a todos, ¿no? Pero a los que menos tienen más. Así es, así que qué bueno que se armen estas uniones, ¿no? Bueno, un colegio, como es en este caso el IES y el Club Lechero que hace un trabajo maravilloso, solidario en la ciudad. Felicitaciones, Estefi. Bueno, y la gente entonces se puede contactar con vos. Decínos tu número de teléfono. Bueno, 3541-669287. Perfecto, perfecto. Gracias, Estefanía. Y felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo todos, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio pequeño para poder compartir con todos este proyecto que venimos trabajando hace varios meses con la profe Marcela Bazán y que le estamos poniendo todo para que llegue a las personas que más lo necesitan. Genial, gracias, Estefanía. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está. Y voy un abrazo también a Marcela Bazán que nos ve siempre. Le mandamos un besote grande, gran ser humano. Así es. Y a estar todos trabajando para ayudar a la gente, Marcela, que se ve esa necesidad, ¿no? Sin lugar a dudas. Muy bien, vamos a la primera pausa. Hacemos la primera pausa.